Mi playlist, mis siete canciones favoritas son, vamos a empezar por la número siete. Wow, son muchas, pero vamos a coger siete. O la número siete de Wisin y Yandel, un poco vieja. Don't Judge Me, Chris Brown, número seis. Número cinco, yo pondría La Mesera junto a Sech, que es un tema que sale en el EP de Sech junto a mí. Número cuatro, me gusta mucho Fuerte, un tema que tengo en mi disco Climax. Número tres sería Hola Remix, que también es mío. Que si te llevo a besar, yo sé que tú te vas a estremecer. Después me pedirás un poco más. Pare que se te erice toda la piel. Número dos, Cuadernos. Cuándo vamos a vernos pa' comernos. Si se te olvido, yo te lo recuerdo. Cómo te lo hacía, ay, 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 cuando te venía, ay, ay. Número uno, mi canción favorita, Bellaquita. Bellaquita, no calles lo que sientes si gritas. Que los vecinos se enteren, y si llegan los guardias que esperen. Que sepan quién es tu hombre, que los vecinos se aprendan mi nombre. Música Música Música